Amigo, que hoy es la voz del Señor, por gracia es la que quiere salvar. Recibe el ansioso en su gran reto y dile conmigo a Jehová. Hoy yo merezco tu amor, soy indigno de él, hoy las gracias te doy por tu grande bondad. Y aunque solo merezco el castigo de ti, me llevas al cielo en paz. ¡Gloria a Cristo!